Lo más fascinante de Samuel es su poesía. ¿Él tiene algún apodo? Algunos poetas le decían vaquero del mediodía. Yo empecé en 2009 a hacer los primeros registros con unas camaritas que existían antes, que se llamaban flip, antes de que los teléfonos fueran cámaras. Yo empecé a hacer las primeras entrevistas informalmente y sin necesariamente tener la idea de hacer un documental, sino más bien de registrar eso. Y luego, creo que en 2014, escribí un guión, un guión ya con la investigación que había hecho, pensado para un documental. Hay muchos documentalistas que no escriben guión. A mí sí me gusta hacerlo. Creo que ayuda bastante al proceso de colaboración con todo el equipo que se va sumando al proyecto, incluido Juan. Como explicarles qué es lo que ellos estuvieron visualizando. Aunque ese guión finalmente se reescriba en el rodaje y se vuelva a reescribir en la edición, que es el guionista final, el editor de la historia. Yo creo que el reto más grande fue la búsqueda, búsquedas de imágenes de Samuel Noyola. Estamos hablando de una época muy distinta donde no se subían fotografías. Ahorita encuentras todo, pero es justo un momento en donde fue bastante complicado. Por parte de autoridades, personajes, todo eso, la verdad es que bastante bien. Yo creo que lo más complicado fue encontrar todo lo que tenía que ver con las mismas pistas que dejó Samuel. Y también todo lo que Diego tenía planteado y todas las cosas que él se había imaginado por tanto tiempo, teníamos que manifestarlas en imagen y en sonido. Entonces yo veo eso como el reto principal del proyecto. Está muy asentado el mito del poeta vagabundo. La poesía se mueve sola, los poetas también. Hay un problema sistémico de nuestro modelo educativo que genera una barrera contra la poesía. Lo que enseñan en las escuelas de poesía tiene que ver con cánones del siglo XVI, del siglo XV, que incluso para un lector con más atribuciones, más capacidades, resulta complejo. Imaginémonos para un niño. Entonces el sistema que tenemos hace que los niños tengan pavor por la poesía desde que tienen contacto con ella. No se imaginan que la poesía es cosas como lo que Samuel Escribió, poemas como Elegía. Soñé con un amigo que está muerto. No sé si por furia o alegría nos empezamos a golpear. Ya no sé si le pegaba a la muerte o al amigo. O sea, esto es un poema pequeño, quizá menor, dentro de los que tiene Samuel. Y esto es desconocido para la mayoría de la sociedad como poesía. La gente cree que la poesía tiene que ver con formas cerradas, con sonetos, con palabras rebuscadas, como decías tú, con una inaccesibilidad, cuando es todo lo contrario. La buena poesía como la de Samuel es una poesía que se te mete de la manera más insospechada. Editorial cuenta. Híjole, o sea, si era un hijo pródigo para don Octavio. La obra que dejó no es una obra menor, son tres libros. Ojalá que aparezcan algunos otros por ahí después. Y esa obra fue escrita en los ochenta, el primer libro de Narza de mi Llama. Y hoy en día la leen jóvenes, yo la comparto mucho con jóvenes. Y tú lo viste en el documental. Los jóvenes de los barrios bravos de Monterrey, como La Coyotera, que están en contacto con esa poesía, la sienten muy moderna, muy contemporánea. Entonces, creo que todavía le queda mucha vigencia a la obra de Samuel y por ende su talento espero que sea más reconocido que su personalidad.